Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y por fin han salido los primeros 15 contenedores que traen los hospitales móviles y en este caso hablamos del hospital de San Pedro Sula. Ya salió de Puerto Cortés y se espera que en los próximos días estén los 39 contenedores ya en el plantel donde van a estar ubicados el primer hospital móvil que aunque ha generado muchas dudas, este procedimiento ha sido totalmente gris, denuncias, irregularidades, investigaciones por parte del MP. Ya podemos decir que han salido los primeros 15 contenedores. Gustavo López justamente le ha dado cobertura a este hecho. Buenas noches nuevamente, Gustavo. Este es un informe especial. Así es, licenciada Cecilia Mejía. Nosotros estamos compartiendo la información ya positiva desde este municipio porque han salido de forma oficial estos 15, podríamos decir, contenedores que llevan los hospitales móviles y que serán instalados de forma inmediata en la ciudad de San Pedro Sula. Estos contenedores ya salieron de Puerto Cortés, nos decían las autoridades de la Fuerza de Seguridad que seguirán trabajando en el resto de la noche preparando los siguientes contenedores y que serán trasladados de la forma más rápida posible. Ellos en primera instancia van a instalar estos 15 y estarán a la espera de lo que los ingenieros digan. Si se necesitan los otros 10, también serán enviados de la forma más rápida posible. Ya en Puerto Cortés, como se ven imágenes, han salido estos 15 contenedores. Ya en los próximos minutos estarán llegando a San Pedro Sula y ya los ingenieros también están en el lugar para poder comenzar la instalación de forma inmediata. Y como lo han dicho las autoridades este día, en primera instancia se había dicho que saldrían a las 8 de la mañana, seguidamente a las 12 del mediodía, pero fue hasta las 5, 5 y media a esta hora de la noche que han salido estos hospitales móviles. Es una información positiva para el país porque ya es cuenta regresiva para que sean instalados en la ciudad de San Pedro Sula. La una información también importante es que van resguardados. Licenciada con todas las instancias de seguridad, también cuerpos, elementos de COPECO, dándole la seguridad correspondiente para que lleguen con toda la seguridad posible hasta la ciudad de San Pedro Sula. Nosotros nos seguiremos manteniendo en el lugar para compartirles toda la información que se pueda generar con relación a estos contenedores que aún quedan dentro del recinto portuario. Cabe mencionar que todavía está programada para el miércoles lo que es la salida de los 39 contenedores hacia la ciudad de Tegucigalpa. Si no hay preguntas, licenciados, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Muchas gracias Gustavo López y mientras tanto diversos sectores le están pidiendo al Ministerio Público que emita requerimientos fiscales.